En tiempo récord, el complejo deportivo Daniel Peredo ha sido transformado para ofrecerte una mejor experiencia. Una gestión diferente ha renovado la cancha de grasa, modernizado la loza multiuso, mejorado los servicios higiénicos y vestidores, aplicado una nueva capa de pintura, reemplazado las mallas y optimizado los techos. Este espacio abrió sus puertas con un gran evento deportivo, donde rendimos homenaje a diferentes campeones locales y al reconocido periodista Daniel Peredo. Demostrando así nuestro compromiso con el deporte y la formación de próximos campeones. Esta reinauguración es para cada uno de ustedes. Así es que nosotros, como gestión municipal, vamos a seguir trabajando en esta gestión diferente hasta el 31 de diciembre del 2021. Vamos a continuar mejorando estos espacios para el gerente de los jóvenes. Ven y disfruta de instalaciones de primer nivel, diseñadas para potenciar tu rendimiento y ofrecerte el entorno perfecto para tus actividades físicas. Te esperamos en el Complejo Deportivo Daniel Peredo.